A los que nos están viendo, nos ayudan a compartir este video, etiquetar, para que le llegue a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca. Bueno, y en nombre de la comunidad de Roldanillo, de Zarzal, del surodecidente colombiano, queremos hacerle llegar esta petición formal, respetuosa y con mucho cariño a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, a la autora Clara Luz Roldan. Bueno, y la petición que le queremos hacer a usted, señora gobernadora, autora Clara Luz Roldan, es que ya que se va a dar la reconstrucción de la malla vial del puente Guayabal, queremos que nos colabore con el tramo que va desde el puente al municipio de Roldanillo, el cual presenta estos huecos. Yo no diría huecos, son cráteres inmensos que tienen afectado esta vía, tanto para motociclistas como para vehículos. Bueno, como podemos ver, esta clase de huecos muy profundos son los que ocasionan accidentes a diario. En el tramo del puente Guayabal a la vía Roldanillo, queremos por favor que nos colabore, señora gobernadora, con la situación. Además, el otro problema grave es la falta de iluminación. Estos sitios son demasiado oscuros en altas horas de la noche. Muy bien, y en este momento estamos evidenciando la grave situación que existe en este tramo del puente Guayabal a la vía de Roldanillo. No contamos ninguna señalización como tal. Además, no vemos las líneas que van a los costados y la línea amarilla que divide los dos carriles. Sigamos viendo la situación que se presenta en esta vía. Como lo habíamos dicho anteriormente, en esta vía hay necesidades. Pero una de las necesidades más importantes es la falta de iluminación. En algunos tramos, demasiados oscuros en esta vía, han ocurrido múltiples accidentes que han colgado vidas humanas. Señora gobernadora, doctora Clara Luz Roldán, estos huecos o cráteres son constantes en el tramo de la vía que conduce el municipio de Roldanillo al puente Guayabal. Queremos pedirle muy humildemente que tenga en cuenta esta petición que le hace el pueblo mágico, la tierra del alma, todos los roldanillenses. No olviden, los huecos, la falta de iluminación en este tramo y la señalización de la vía. Bueno, no queríamos despedir este video sin antes extenderles la solicitud muy respetuosa también a los burgomaestres de Sarsala, doctora María Teresa, al ingeniero Jorge Mario Iscarria, a los congresistas, a los senadores, diputados y alcaldes de los otros municipios. Porque esta vía nos compromete a todos, a todos en Colombia, y que nos ayuden con las peticiones que hemos hecho anteriormente. Yo sé que haciendo Fuercita todos somos capaces. También a la exgobernadora del departamento del Valle del Cauca, la autora Dilian Francisca, que fue una de las que gestionó su gobierno la intervención del puente Guayabal, que nos ayude también con las peticiones que estamos haciendo. Queremos también a ustedes, a los que nos están viendo, nos ayuden a compartir este video, etiquetar para que le llegue a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, que se dé cuenta de las necesidades que tenemos también de este tramo que une el puente Guayabal con nuestro amado municipio, Roldanillo, Pueblo Mágico, la Tierra del Alma. Nos despedimos a ustedes, mil y mil gracias, gracias a nuestro director general, a Miguel Pomo, la cámara también es de Miguel Pomo, y por supuesto, quienes habla, este amigo y periodista, Fabián Grisales Galvez. Esperemos que estas peticiones lleguen a oídos de quienes nos puedan ayudar. Mil gracias, los queremos mucho, y estaremos en otra nueva emisión de lo que sucede con el puente Guayabal y el tramo de la vía del puente a Roldanillo. Gracias.